Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 20 de Dragon Ball Z Estoy super listisísima porque ya Goku va a empezar a entrenar, ya agarró al Gorilla, que Bubbles ya lo agarró Kaiosama estaba super impresionado de lo que pudo hacer Goku, o sea, de que es muy fuerte Y pues ya lo va a empezar a entrenar y pues mencionó en el capítulo anterior el Kaioken Que no sabemos todavía qué es, no sabemos qué va a pasar con eso, pero ya estamos llegando Ya se está aproximando la pelea, la batalla contra los Saiyajines Super listísima, super emocionada, ya queriendo que se llegue el capítulo Y pues nada, vamos a comenzar con el capítulo y reacción Pero antes de que empiésemos otra vez, si me quieren ir a seguir en mi segundo canal Que es Ellie Sisters, porque este canal se llama Ellie Sisters React, pero el otro se llama Ellie Sisters Si nos quieren ir a seguir allí, apoyarnos a mí y a mis hermanas que hacemos retos y otros tipos de videos que no hacemos reacciones Este, por favor, vayan, sigamos, apoyemos, miren nuestros videos, nada más si quieren Y también si me quieren ir a seguir en Instagram, que sumo cosas como fuera de las reacciones, cosas de, o sea, de mi vida y todo eso Mi cuenta es, guión bajo, Kimberly Oficial, guión bajo Y este, pues sí, si me quieren ir a seguir en esas otras redes sociales y todo eso Bueno, bueno, vayan yendo con todos los detalles que van a estar en la descripción Y pues ya, vamos a comenzar con el capítulo 20 porque estamos listísimos Y acuérdense, otra vez, que el audio lo tengo que bajar un poquito porque si no me bajan el video So, disculpenme Los antepasados, wow Viva, 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 viva yo Dime, Gaiusama, y ahora qué es lo que voy a hacer ¿Qué, qué, vas a hacer? Es cierto, ¿arías por el fuera? Así es ¿Molerías pinoli para mí? Pero Gaiusama, si no entremos ahora, esos Saiyajin acabarán por nosotros No te percibites, muchacho Faltan 135 días Sí, pero pasará volando Oh ¿Qué es eso? Es hora de que regrese ¿Que regrese? Oh Lo besa y viene ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué fue eso? ¿Quién nos pareció un salgar un pez? ¿Un pez? ¡Santos y centellas! ¡Qué falta de espejo la tuya! Por si no lo sabes, yo soy el guardián de Kaiyo-sama. Mi nombre es Gregory. Kaiyo-sama es una personalidad muy importante del universo. Es la máxima autoridad. Es cierto. El chiste decía Santos. ¿Cómo te atreves a decirle a Kaiyo-sama? Adelante, eres fuerte. Creo que te están pasando de los límites. Tienes muy pocos modantes. No conozco ese tipo de cosas. Es que fue su genio. Ni estás siendo chistoso y no haces así. Oye, esto es perfecto compu. Después de haber capturado a Obus, el siguiente oponente será un gregor. ¿Este insecto? ¿Y por qué pones esa cara? Desde un principio pensé que mejor sería que Kaiyo-sama me enseñara artes marciales. Kaiyo-sama, estoy realmente enfadado con este individuo de cabellera corotada. Tengo muchos deseos de romperle la nariz después de haberte expresado así. Otra. ¿Qué es eso, Kaiyo-sama? Kaiyo-sama, te cortes el banco. El banco está un poco grande. Oye, uh... Uuuu... ¿Qué te parece, está pesado? Oh, jejejejejeje. Tu siguiente entrenamiento será darle con ese paso al buen director. ¿Con esto? No. ¿Cómo? Si logres hacerlo, te entrenaré de la manera más adecuada. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo intentaré. ¿Crees que un pobre diablo como tú puedas pegarlo tan fácilmente? No. Va a estar difícil porque está chiquito y puede volar. No lo deja hacer nada. Está muy fuerte. Está muy pesada la cosa. No puede ni mover la cosa ese poco. Pero sí lo va a alcanzar. Porque ya necesitamos que empiece a entrenar. No puede ser. 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 Este muchacho me va a dejarse un alto. ¡Ay, monstruos! ¡Ay, monstruos! ¡Ay, monstruos! Ahora te vamos a mirar más de quién. ¿Te encojan? Te encojan, yo creo. ¿Qué esperas? ¡Levantame! No te alejes por esquivar uno o dos golpes. ¡No te alejes tanto! Necesita ponerse más fuerte porque ya están pasando mucho tiempo y todavía no agarro la onda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame, piccolo! No te alejes tanto. ¡No te alejes tanto! No te alejes tanto. ¡No te alejes tanto! ¡No te alejes tanto! ¡Ohhh! ¡Bravo! ¡Ahora sube como fuerza Fernando! Pobre coja. Pobre coja. Ay no. Ay pobrecito. Pasta. Banderas. Gato. El fuerte. Molina. León. A ver tu puesto es el botón de. ¡Gracias! Pobre planeta, este planeta debe estar más destruido que nada. No, 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 no. No, 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 no Los Saiyajin con los que tienes que pelear son increíblemente fuertes. Oye, Caio-sama, ¿sabes algo sobre los Saiyajin? Oye, no le faltes a los pelo a alguien tan importante como Caio-sama. Oye, oye, déjalo. Oye, Moju, tú me dijiste que es un Saiyajin, ¿verdad? ¿Qué? Sí, pero les confieso que no sé nada sobre ellos. Parece ser que llegué a la tierra cuando aún era un bebé. Así que era eso, ¿eh? Entonces te contaré la historia de los guerreros Saiyajin. ¿De verdad? Siéntate. No te hubieras molestado. Eres muy amable. Él quiere saber más. Esto sucedió hace miles de años. Habitaban dos clases de razas en el planeta Virgita. Una de esas razas son tus antepasados, los Saiyajin, y la otra era los Sufuro Gini. Los Saiyajin y los Sufuro Gini. Sufuro Gini. La verdad del planeta Virgita era muy fuerte, tal y como lo es mi planeta. Sufuro Gini. Los Sufuro Gini ocupaban más de la mitad de este planeta. Eran amigables, aunque su tamaño era la mitad de los Saiyajin. Sin embargo, eran más inteligentes y su cultura progresaba más rápido. Es como la gente normal. Mientras tanto, los Saiyajin eran niños, de comprensión más gruesa, y eran una familia de guerreros con poderes increíbles. La característica principal de los Saiyajin era su pueblo. Todos ellos eran peleadores por Taki Valleza. Un día, esos guerreros demostraron sus poderes y comenzaron a atacar a todos los Sufuro Gini. Los Sufuro Gini fallaron con la ayuda de unas armas muy avanzadas que ellos mismos inventaron, pero... ... Aunque los Saiyajin eran muy pocos, eran mucho más poderosos que esas armas. Y poco a poco fueron ganando el terreno a los Sufuro Gini. Eran malos. Y su mejor ventaja era que cada ocho años aparecía la luna llena en el planeta Virgita. Porque si los Saiyajin morían a la luna llena, sufrían una gran... Una gran metamorfosis. Y eso fueron un gran misterio sin respuesta para los Zofruyen. Y eso incrementó el talo, vendiendo en la batalla. No, pues ¿cómo no los mataron en ocho años? Si en ocho años se convertían en esos grandes gobiernos. El número de Saiyajin fue incrementándose, mientras los Zofruyen fueron extinguiendose. No quedó rastro de ellos. Y los Saiyajin se quedaron con el planeta de Quinta. Por supuesto que ellos también tuvieron grandes batallas en el espacio exterior. Sin embargo, su tecnología y su cultura se retrasó mucho por exterminar a los Zofruyen. Los Saiyajin se dieron cuenta que no podían viajar muy lejos en busca de batallas. Unieron sus fuerzas con gente de otros planetas para obtener los mejores armamentos, naves espaciales y dinero. Cosas que les servirían para sus peleas. A cambio de eso los Saiyajin les entregarían los planetas ya conquistados, para después usarlos como lugares para vivir. Los Saiyajin fueron progresados rápidamente. Y su poder de pelea fue aumentando cada vez más. Ellos hicieron un plan, el cual consistía en mandar bebés como tú, a los mejores planetas del universo, para cuando crecieran, acabar con todos sus habitantes y estuvieran listos para meterse. Así es como vivían los Saiyajin. Hicieron algo muy egoísta. Sí, y también existía un dios en ese planeta. Las acciones de los Saiyajin se convirtieron en un caos. El atrajo como supermoboré metió a los gigantismos para que se esprillaran por el planeta medita y finalmente explotaron. Los únicos Saiyajin que sobrevivieron fueron cuatro en el planeta. ¡No es cierto! ¡Yo soy diferente a eso! Se cayó Sam en la sanguía de Goku. Uno murió, así que eso quiere decir que metrán los dos alienígenas más fuertes al planeta Tierra. Protegeré la Tierra. ¡Gremory! ¡Es hora de frenar! ¡Ayúdame, por favor! ¡Miren nada más! ¡Es la primera vez que te oigo andar con propiedad! ¡Muy bien! ¡Esta vez lo lograré! ¡Eso lo haré todo! ¡No! ¡No permitiré que los Saiyajin, nadie te la escuchas! ¡Qué es eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rayos! ¿Qué es eso? Ustedes se han vuelto más fuertes que yo. Ya no hay nada que Mr. Hopo ni yo podamos enseñarles. Ahora solo deben bajar a la Tierra y prevencionar sus propias técnicas. ¡Ya se va a estar! ¡Ya van a llegar! ¡Ajá! ¡El futuro está hecho mal! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oye! ¿Ya puedo quitarte esta기자 tan pesada? ¡A donde quieras! ¡Ajá! ¡Nos vemos que incrementar nuestra fuerza! ¡Se han vuelto muy fuertes! ¡Gokun! ¡Quiero ver cuánto has mejorado! ¡Mmm! ¡Pasaron dos semanas desde que Goku comenzó a entrenar con el Live! ¡No! Ya dos semanas. Ándale. Siempre fue bien astuto, muy astuto Loco. No lo crees. Si te golpearas fuerte, acabaría contigo. Eres muy ingenuo. Mi cuerpo es tan duro como el de una roca. Así nunca le podrás ganar a los fallaños. ¿Tú crees? Pero se te hizo un chichón que le morí. Solo quedan 118 días. Probablemente pueda adoptar mi técnica esencial, el Caio Kerr. Ajá. Claro, creo que tanto es un plan. Pero nunca fui capaz de eliminarlo. Y también esa técnica mortal. Caio Saba, ¿puedes ir a su progresación? Supongo que ya estás listo, ¿verdad? Porque mi entrenamiento es inimaginablemente. Tú nunca es que podrás con él. Sí, lo intentaré. Tienes que ser el más fuerte del universo si piensas ganar a esos individuos, tanto físicas como mentalmente. ¿Entendiste? Me entendimos. Pero antes de eso, ¿qué tal si tomamos un poco de té? Hermanita, qué bueno que estás aquí. Queremos saber el futuro. Ah, que te refieres al futuro de la Tierra. Sí, queremos saber qué pasará el próximo año. Está bien, te lo voy a decir. Por todas las fuerzas mágicas y la energía vital. Imposible. Esta vez no puedo ver qué pasará en el futuro. ¿Qué? ¿Por qué? Por todas las fuerzas están volviendo a controlar los niños. Ya están entrenando. ¿Qué tipo de técnica será el caño, Ken? ¿También será la técnica mortal? Falta muy pocos días para la pelea definitiva. Mejor... Mejor... Ya estaba bien, ¡AGUAYS! Ya se va a llegar. Ya estamos listos. Ya estamos lis arbitresísimos para que empiecen ya las batallas. Ya Goku va a empezar a entrenar Ya todos están entrenando, se están preparando Ya pero van a llegar a serigines Estoy segura que en unos 2-3 capítulos Ya van a empezar las batallas Ya van a llegar Súper, súper, súper contenta De todo como va desarrollando Y más aparte me encantan las voces en español Las voces latino O lo que quieran decirle Y llamarlo Me encantan porque me identifico más Me siento más como conectada Con los capítulos Me encanta la voz de Gohan, es bien tierno O sea, y Goku también Su voz le queda perfecto La voz de todos, honestamente, les queda perfecto Como si yo los mirara y dijera Oh, su voz es así, pues sí Pero muy bien, muy bien, me encanta Vamos a dejarlo allí Después vamos a empezar los nuevos capítulos Para la siguiente vez que hagamos otra reacción Ya van a empezar los entrenamientos So, contentos, felices Y eso fue todo Si les gustó mi reacción Por favor, no se les olvide de darle un like No se les olvide de suscribirse al canal Y presionar la campana Para que no se pierdan ninguna de las reacciones Que vaya a subir Y si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook Somos una Ellie Sisters Y eso es todo por hoy Nos miramos para el próximo capítulo Bye